¡Mierda! Es perjudicial para ti, pero yo me quedo muy a gusto. Entiéndeme, es que todos son criterios. Entonces, vamos a ver primero los beneficios que ha traído la reforma. Pues la reforma laboral ha permitido a las grandes empresas que están pasando por un bache por el tema de la crisis, poderse quitar de encima un lastre, que son, pues, básicamente los empleados de aquí, de España, que quieren cobrar un sueldo digno, pues, un montón de problemas que ellos tenían aquí, pues, con los sindicatos a la hora de despedir, ¿Me entiendes? Entonces, claro, ellos han podido quitarse eso de encima y producir en Taiwán y vender en Cincinnati. Entonces, por ahí les ha ido bien. ¿Quién ha salido perjudicado por esta reforma laboral? Los laboradores, los trabajadores, a los que, en principio, esta reforma iba dirigida y, pues, por lo que sea, pues, les ha salido un poco mal. Nadie se lo esperaba, ¿verdad? Nadie se podía esperar que una reforma que facilitara el despido y la rebaja salarial en un momento de crisis y de contracción del consumo fuera a ser mala. Eso no se lo podía esperar nadie. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que, evidentemente, los trabajadores son más pobres, hay más paro, y las pequeñas y medianas empresas de empresas españolas que están aquí, venden aquí y pagan sus impuestos aquí, pues, están cerrando. Pero os voy a contar un secreto. ¿Sabéis? Esas empresas, las españolas, a la gente del PP no le interesa nada. Nada, porque esas empresas no dan sobres y esas empresas ganan una miseria. ¿Qué puede ganar un restaurante? Una miseria. A ellos les interesa favorecer los intereses de las empresas, pues eso, multinacionales, que fabrican en China y venden en la otra punta del mundo. Porque todos estos tíos del PP a los que tanto se les llena la boca de España, yo cada vez estoy más convencido que lo único que les gusta de España es que la bandera les queda de puta madre en el cuello del polo. Y esto voy a dejar que lo rematen mis neutrinos, mientras yo voy a ver si encuentro una ventana alta de la que saltar. ¡Hasta luego! ¡Gracias!